Aquí estamos, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y forme parte de esta gran familia, casi cuantos? 180 mil y contando, porque ahí en adelante son muchos, aquí hay canales que tienen 20, 25 años y no tienen 35 mil suscriptores Pero que sigan así, nosotros seguiremos delante, innovando, tecnología, programación, contenido Adaptado a los nuevos tiempos Nuevas figuras frescas Exactamente Dejen la tiradera Oportunidades al talento joven, al talento que siempre ha estado ahí pero no se le abren las puertas Así es Es verdad, porque solamente confían en los robles En los robles, pero los robles deben servir para abrir las puertas, para entrenar Y para sustentar y eso, pero Porque son una fuente donde ir a abrevar Claro Pero deben dar la oportunidad de que la juventud A la generación relevo Claro, vaya y abreve y pueda nutrirse de los conocimientos, de la sapiencia, de la capacidad acumulada Y es que llegará el momento de que cuando ya los viejos robles van a desaparecer Y al no dar la oportunidad, pues no va a haber nadie que pueda sustituirlo Entonces hay que dar la oportunidad ahora O no tendrán de quien aprender Exactamente, hay que dar la oportunidad ahora para que uno se vaya puliendo, ¿verdad que sí? Señores, señores, más de 227 mil personas ya han sido vacunadas Y contando Bien, en medio de la improvisación Ahí viene tú De esta campaña de vacunación que ha sido un tollo nacional Pero vamos enderezando en puertos No, no, yo voy a reconocer de que el primer día El segundo y el tercero No, no, no Vamos por el cuarto Ya hoy porque enderezó un poquito No, no, ya del segundo día en adelante ya las cosas comenzaron a tomar su rumbo Ese día fue que dijeron No vaya nadie a vacunarse que ahora va a ser por cita Ahí fue que comenzó el tollo grande ¿Quién le dio a usted eso? De que dijeron que no fuera nadie a vacunarse Lo dijo la vicepresidenta de la república Que ahora va a ser por cita Sí, pero ya Entonces comenzaron a improvisar Vieron que fue un tollo La logística no se armó antes Pero que un primer día Un primer día se pasa No hay un plan diseñado Sobre la marcha Vayan, lleven vacunas Vamos a vacunar y ya Llevan a vacunar y a ver quién se vacuna El plan está Lo que pasa es que hay algunas personas que han querido Desviar las cosas Y no Llevarse de lo que Esos viejitos salteteros del sol Están desviando la atención No, no, no Organícese Estoy diciendo que si eso ocurrió el primer día Usted no vio eso después del segundo Y ocurrió el segundo También ocurrió el segundo Mira, muchas personas quejándose Personas envejecientes Porque la fase de ahora Es la persona que tiene más de 70 años Aunque hemos visto otros que no tienen Ni siquiera 50 ni 60 Y han pasado ya por esta fase Hay que tener relaciones Y se han vacunado Pero hay que tener conciencia en este caso Y olvidarse de las relaciones Usted ve uno y dos casos de 20 mil Uno o dos casos Los más sonoros son esos Entonces no son importantes Esos son los que se han hecho públicos Hasta uno es importante Los que se han hecho públicos Lo que pasa Que hay personas que no son figura pública Y no lo van a poner Hasta uno que se haya vacunado Que no sea en su etapa Está mal Pero yo no quiero ni imaginarme La cantidad de personas Que aquí se ha vacunado Que no pertenece a esta fase A mí me pueden llamar ahora Para decirme que me van a aplicar la vacuna Que vaya un amigo o alguien Y le digo en el mismo instante No No me toca Tenemos que ser responsables Realmente si yo me pongo esta vacuna Sin tocarme Le estoy quitando la oportunidad A una persona más vulnerable que yo Eso es verdad Entonces vamos a pedir a todos Sobre todo a las autoridades Para la repetición De que hagan más esfuerzo Y que dejen de estar congraciándose con los amigos Y de politizando la cuestión también Porque quieren estar congraciándose con los amigos Cosa rara en este país Ven a ponerte la vacuna Señores no hagan eso Vamos a respetar Porque hay que tener conciencia Vamos a esperar de que sigan llegando las vacunas El 15 de marzo Un millón de vacunas Un millón De las chinas Señores que bueno Si de las chinas Viene de China Claro Y en China ¿Cuál están usando? La China ¿Y cuántos habitantes tiene China? Son 1.300 millones 1.400 millones Nosotros somos 11 millones Bueno pues entonces Ellos no van a sacrificar Toda esa gran cantidad Esa millonada de personas que viven allá Por 10, 11 millones de la República Dominicana Entonces la China Esa es la gran industria del mundo ahora mismo La China Exactamente Lógico Allá los laboratorios están a capacidad trabajando Sí, sí Allá hay vacunas para todo el mundo Para todo el mundo Y la están utilizando Para hacer un trabajo diplomático fino Sí Porque los grandes laboratorios De Europa y de Estados Unidos No están dejando salir Ni una jeringa Ni una Ni una Es tanto así Hasta que Estados Unidos no vacuna Todo a su Y los europeos dijeron lo mismo Es tanto así compañeros Que en el día de hoy En Italia Se retuvo un cargamento Que iba hacia Australia Porque supuestamente Voló algún procedimiento Pero es mentira Lo que ellos no quieren Que por ahora Por ahora Salga una sola vacuna Así es Es decir La Pfizer La Johnson & Johnson La AstraZeneca Por ahora de Estados Unidos Ni de Europa va a salir Bienvenidas sean las chinas Todas las que ven exactamente Y las hindúes que sigan llegando Que sigan llegando Vamos a recibir Así es El desorden seguirá aquí No, no, no Porque todavía la logística No está caminando Se tambalea Se comenzó mal Pero ya Ya todo está Normalizándose Pero hay que tener Un poco de consideración Porque estos envejecientes No es justo No, eso sí Yo estoy de acuerdo Que tengan que pasar Del que no tenga la edad Del que no tenga Del que no esté En su etapa De vacunación Que no vaya Por favor No, y que personas Muy mayores Que van al centro De vacunación Y tienen que hacer Una fila O tienen que esperar Mucho Tres horas Cuatro horas Y no es No es justo Para una persona Tan mayor Que realmente Debería estar En la casa tranquila Y que debió De aplicársele La vacuna En su casa Pero bueno Esto es lo que tenemos Y así es que Tenemos que aceptarlo Ya Estamos Trabajando sobre la marcha Improvisando Como dice David Pero en lo que La chava y viene Como dicen Vamos a ver Cómo se va reajustando El ambiente De vacunación Y cómo las cosas Van mejorando Lo importante es Que usted lleve A su envejeciente A su abuelo A su mamá A que se vacune Porque Estos tres meses Tres meses son Para esta fase Sí, tres meses Me parece Entonces Que la persona Que le toque ahora Lo haga en este momento Porque después Entonces Cuando le toque A otro grupo Que no estén llegando Los que se quedaron De la primera fase Que es lo mismo No es lo mismo Pero parecido A que están viniendo Personas a vacunarse Que no le corresponde Ahora Entonces Respetemos Todos los puntos Y esperar Lo que dijo Luis Que de aquí a julio El 80% De los dominicanos Estará vacunado Si llegan las vacunas Así será Si llegan las vacunas